¿Cuáles son las sensaciones? Parecía que en el último tramo del segundo tiempo el Alcorcón apretó un poco más, ¿mereció más? Yo creo que sí, la segunda parte yo creo que hemos sido superiores y bueno, hemos empujado hasta el final, pero no la hemos metido y bueno, a pesar en sí. No hay mal que por bien no venga, la portería cero. Sí, es algo que en esta categoría si lo mantienes vas a conseguir bastantes puntos porque al final encajar poco es lo que te hace estar arriba. Y bueno, hoy no ha entrado la pelota, pero cuando entre eso será que sensaciones de que ganamos. Efectivamente, por eso te quería preguntar, el Alcorcón es uno de los equipos que menos goles lleva a favor en la categoría. ¿Cómo estáis trabajando para lograr solventar esto? Bueno, al final hay veces que entra, hay veces que no entra. Los delanteros también un poco vamos por rachas y bueno, a seguir trabajando. Importante no encajar y seguro que llegará un momento en el que haga clic y podamos marcar más goles sin problema. Y ya finalmente la semana, bueno, la semana que viene no, el miércoles día 6 jugaréis contra el Villaverde San Andrés. ¿Cómo vais a preparar estos días el encuentro ya que tenéis menos tiempo? Bueno, pues será una semana rara, pero con ganas, ilusión y con la ilusión de poder llevarnos los tres puntos y sumar cuatro de seis. Muy bien, pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!